Hola a todos y a todas, soy Eduardo Casanova y me acaban de comunicar que Lo Siento Mi Amor ha ganado el premio a Mejor Guión en el Festival MECAL Pro Online y bueno, pues me pone muy contento la verdad y me hace muchísima ilusión que Lo Siento Mi Amor esté... Mira, ¿sabéis lo que pasa? Que es que no me sale nada porque estoy volviendo loco con el confinamiento, estoy feliz, aunque no se me note, pero este vídeo lo he intentado grabar tres veces y estoy tan rayado con todo que no me sale nada, así que estoy muy contento, muchísimas gracias, me hace muchísima ilusión cuando me enviéis el premio, me puedo masturbar con él, me hace tremendamente feliz que me hayáis dado el premio a Mejor Guión, no sé si me lo merezco, pero me hace tremendamente feliz. Este vídeo que he grabado ahora, en realidad he intentado grabarlo 25 veces, pero insisto, como estoy confinada y no estoy bien de la cabeza, no me ha salido, así que ahora voy a poner todos los intentos que he hecho por grabar el vídeo que no me han salido, para darle un poquito de alegría a ese vídeo que es una mierda y nos muestra lo contento y lo agradecido que estoy. Gracias, Mecal. Chao. Ahí van. En el festival de cine de Mecal, no es que esto es un festival. Y me acaban de comunicar que lo siento, me hago amor. Ay.